Por tu amor, por tu misericordia, por tu misericordia, Señor, en esta hora, te presentamos a estos ejemplos, que le damos a la reina, que le damos a la contaminación, en el nombre de Jesús, Señor Jesús, en esta hora, te presentamos a las manos, de cocinar, para estos alimentos, Señor, en este acto, te lo bendiga, de una madre de los cristianos, en el nombre de Jesús, Señor Jesús, en esta hora, te presentamos a las manos, a las manos, de cocinar, para estos alimentos, este marquillo, entre las mujeres, en el nombre de Jesús, Padre Nuestro, que tracen los cielos, santificados, sea tu nombre, Venga vosotros su rey, está extendiendo su voluntad mañana hispitué la muerte desde cada día toda consecuencia todas nuestrasadas todas nuestras plantas mando a hacer las nuevas trava' la muerte municipal No le desha fuerte la moneda, no le desha fuerte laichamos, No le desha fuerte la moneda, No le desha fuerte la ponedora.